¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su compa El Travieso. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Noticia de último momento, mi gente. Se cancela la fiesta de José Torres que se iba a llevar a cabo este domingo 29 de octubre. Por el momento queda cancelada hasta nuevo aviso. Todo esto porque fue a la ciudad o a la estación de policía y no cumplió con los requisitos que le pidían para poder llevar a cabo esta fiesta. Ya que no iba a ser una fiesta familiar, sino una fiesta de inauguración de su nueva casa, de su mansión. Ahora la pregunta es ¿Cuántos odiosos, cuánta gente del hate estará muy contento o muy contenta de que esto se haya cancelado? Sobre todo en el TikTok que la gente le tira con todo. A mí en lo personal no me da gusto que le haya o que se haya cancelado la fiesta. Por todo lo contrario, al contrario, me daría gusto que José Torres pudiera celebrar su fiesta, que tanto se lo merece. Porque si ha llegado hasta aquí es porque algo bueno tiene que tener. Además, yo ya había comprado mis cuatro llantas de mi coche porque ya nos íbamos a ir directo hasta el norte de California para poder ir y ser testigos de esta fiesta que se iba a llevar a cabo este domingo 29 de octubre. Sin embargo, ese plan tendrá que cambiar hasta nuevo aviso, hasta nueva fecha para la fiesta de José Torres, que por el momento queda cancelada. También tengo que llamar para mi reservación que tenía, teníamos dos reservaciones, no, miento, tres reservaciones que teníamos en un hotel del Courier Hotel allá en esta ciudad donde ustedes ya saben donde vive José Torres. Y vamos a llegar desde mañana en la noche y nos íbamos a regresar hasta el lunes por la mañana. Sin embargo, estamos a tiempo para cancelar estas habitaciones en este hotel. A ver, yo te pregunto a ti, ¿estás contento de que esto le haya pasado a José Torres? ¿Estás triste que esto le haya pasado? Oigan, porque había gente que venía de Miami, de otros estados que ya habían comprado su boleto de avión para poder venir a esta fiesta. Y ahora resulta que la fiesta, por el momento, queda cancelada. Hasta nuevo aviso. ¿Tú qué opinas de esos geires que van a andar ahorita con todo y tirándole en las redes sociales a José Torres, criticándolo? Y sobre todo, muy contentos de que esto haya sido, pues, un fracaso, que no se pudiera llevar la fiesta en paz. Saluditos desde el Condado de Ventura a su compa El Travieso. Ahí estamos. La fiesta de José Torres queda cancelada por el momento. Pero en enero, por allá nos vemos. Y venir con mi compa Delfín a cantarle su corridito. ¡Saludos! ¡Gracias!